Buenas, miembro y miembra. Hoy hemos venido, mi hermano y yo, aquí al campo a ayudar a mi padre. Porque hoy se llevan las cabras. Y pues hoy es un día muy triste para él, ya que desde antes que yo naciera, él ya tenía las cabras. Y al llevar tanto tiempo con ella, pues le tiene mucho cariño. Entonces hemos venido a echarle una mano. Mirad, ahora vamos a ir a ver dónde está mi padre. Pero mirad. Ahí lo tenéis. Mirad, ahí va mi padre. Y ahí está mi hermano. Mirad, ahí está Miguel, víbora como dice mi padre. Que hoy es tu último día trabajando con mi padre. El último vaso de leche. El último. La rindacada de la pétala. Es muy bueno para los pulmones. Bueno, señores. Ya como la Claudia os ha dicho, hemos terminado de identificar a unas cuantas que se les perdieron en el crotá. Y hoy se marchan de viaje, ¿vale? Hoy se marchan. Les hemos dado ya la pastilla para los mareos. Y si no pasa nada, después a las dos o las una, se cargan y van de viaje. Van a buena familia. Las cosas son como son, no como nosotros queramos que sean, ¿vale? Ya está. Ahí están las picharracas, pierde. Ahí están las picharracas, ¿veis? Da pena, pero bueno. Con la pena no se come, ¿vale? Ahí está el víbora. Dale, vamos a poner las cenazas en su sitio. Ya está. Vamos a seguir marchando. Siempre les ha dicho que se cierre una puerta y se abre en 200, ¿no? Pues venga, mucha fuerza por ahí, señores. A ser felices y a currar. Mira, ¿qué es lo que interesa? Lo demás os gustaría. Un fuerte abrazo por ahí. ¡Obrú!